Punta Catalina desde el principio tenía un tema, un cuestionante, una cosa que preocupaba mucho a la población. En principio se suponía que toda la empresa de Punta Catalina iba a ser pública, porque el principal problema o uno de los principales problemas que ha tenido la República Dominicana en materia energética es que la generación ha sido costosa porque los acuerdos se han tenido que establecer entre el gobierno y las empresas privadas generadoras de electricidad. ¿Qué pasa? Con el carácter de público de Punta Catalina se supone que el gobierno tenía un respiro y una mayor independencia de lo que se supone debía ser la generación eléctrica en la República Dominicana. Cuando un empresario le diera la gana de apagar una planta, aquí no tendríamos tantos apagones porque al menos el Estado tenía un respiro, tenía una planta que encender, tenía una forma como mantener con energía al pueblo dominicano pese a esa dificultad que estuviera pasando. ¿Qué pasa? Arrancó el proceso con que los terrenos no eran del Estado. Donde se construyó Punta Catalina no es del Estado, es un terreno arrendado. Más adelante sale la información de que no costará los 2.700 y tantos millones que se había dicho en primera instancia, sino que costará 3.000 y pico. Luego tuvimos que ir a una litis internacional. Todavía está. Una litis internacional porque Odebrecht, sí, Odebrecht nuevamente, le dio la gana de decir que eso costaba más de lo que ellos habían establecido en primera instancia y que el gobierno hizo unos ajustes ahí que se sobrepasaba ese precio y que había que pagarle por encima. 700.000. Había que pagarle por encima. 1.000 por encima de dólares. Y aparte de eso, en caso de, tendría que pagar, acarrear los costos legales. El Estado dominicano tendría que pagar por encima y acarrear los costos legales de la otra parte. Pero no termina ahí. No termina ahí. Luego el Estado salta con que mantener la planta y administrarla resultaba ser más caro en manos del Estado que en manos de la empresa privada. O sea, después que nos meten en lío de 2.000 y tantos millones, que asume el gobierno un escándalo internacional, porque Punta Catalina ni siquiera está en el expediente del caso de Odebrecht como obra. No se contempló entre esos análisis. Se quedó afuera. Pero luego se dijo que no, que sencillamente eso no concernía, no tenía que ser administrado por el Estado, porque una empresa privada podría sacarle mayor beneficio. O sea, que tendría que venderse las acciones, pasarse las acciones a una empresa privada. Pero la empresa privada no iba a acarrear con los costos de la construcción de esa planta. Y mucho menos iba a cargar con lo pesado que fue para el pueblo dominicano sustentar eso. Ni con los intereses que generó los préstamos que se tuvieron que tomar para construir esa planta. Se quedó ahí. Todo bonito, ¿verdad? Pero luego se le puede pasar ahora con esta creación de una nueva empresa para que sea la dueña y luego pueda vender acciones para que pase a manos privadas. Entonces, estaríamos en lo mismo. La independencia que se consiguió con Punta Catalina en manos del Estado, que permite una mayor apertura al mercado de la generación energética de la República Dominicana, se pierde si le venden a una empresa privada. Porque inmediatamente es dueño uno de los miembros del Conep, de esa generación, cuando le dé la gana de apagar una de esas plantas para no cumplir con lo acordado en un pacto o para conseguir prebendas o para beneficiarse en otro aspecto que no sea lo energético, el gobierno va a tener que ceder. Porque ¿quién aguanta? ¿Qué gobierno aguanta un país apagado por dos semanas? Ninguno. ¿No existe en América Latina un país así? Por eso es que casi todos los países de América Latina han abogado porque el Estado tenga cierta cuota en la generación energética para tener esa misma independencia a nivel de la generación energética y con ello de el empresariado y las decisiones que puede tomar contra ese empresariado. Entonces, vamos a poner el ojo a visor ahí en Punta Catalina para que no nos metan nuevamente gato por liebre.